hola amigos como estan? y hoy voy a jugar fienic funking pero ustedes se me preguntan por que galtas y ya lo terminamos pero encontre el de teriki tiene las las tres fases tiene la fase 1 con la máscara la fase 2 sin la máscara que es un monstruo y la fase 3 que ya está lleno de fuego está lleno de fuego yo la conozco por imágenes ya aquí está aquí aquí se ve un poco la fase 3 ahí está vamos a ver entonces ya se pone el tutorial no sé por qué pero igual me voy vamos a ver si hay una nueva ya ya esta es la última que se llama final form y no vas a jugar la minera obvio ya aquí estamos y no se pone jaita y está tricky y no sabe cuál es la canción es esta improbable dice que esta es difícil es una nueva aplicación si no saben me la instalé hoy y me costó mucho hacerlo me costó instalarlo porque me pedía 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 muchas aplicaciones y fotos entonces y después me dejó y me costó esto está fácil no vamos volando ya estoy concentrado creo que esto está normal no me sale la voz muy aguda me gusta como llegaron a su planeta a ellos no sé no me da ni la menor idea voy 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 un poco rápido ya de momento está fácil ya Uy, me equivoqué aquí Me equivoqué porque me desconcentro un poco Cuando hablo como que me Como que me desconcentro ¡Oh, ganamos! Ya, aquí estamos Se quedó pegado Uy, se moví un poco Ojalá que no me saque del juego Ok, quiero grabar Ay, ya quiero No se me saque del juego Uy, mi teléfono ya resiste Uy, se fue como loco Toma Ahorita es fácil Un poco Un poquito Toma esta Uy, ya lo vamos ganando Un poco rápido Por eso pierdo un poco Me equivoqué Cuarto Uy, esta parte Un poquito Un poquito Yo me sé la canción De YouTube Sí, de Me sé la canción Por YouTube Este parte es fácil Obvio Si alguien pierde por esto Si pierdo con esto Soy un tonto Si, si, si Ay, verde no va a hablar Uy, en esa parte Me puse modo admin No se, no se Ay, yo apreté Y no se puso Ya Lo ganamos Por lo que le quería decir Es que digo Sí Porque él dice Sí Como sí Ahora va a tirar Un rayo láser Un niño flotó Sobre mí Y flotó Ay, flotó ¿Cómo era? Un niño flotó Sobre mí Con su rayo láser No Un niño flotó Sobre mí En un auto Con su rayo láser Creo que era así No, no sé Qué tiene sentido Pero bueno Ya, y esta es la fácil ¿Qué crees? Es difícil Va lentita Si yo me equivoco Hacerme su arte Si pierdo en esto Soy un complejo inútil ¿Cómo quieren que pase esa cosa? Mi hermano Mi hermano Se lo pasó Yo no puedo ¿Qué demonios? ¿Qué? No vieron la cosa Era tan lento Era tan lento Era más lento Era más lento Que la lentitud De Minecraft En serio Más lento Que el cavitar En la arena De armas Agachado Y disparando En un arco Encontré la araña Enzimas Esto va muy lento Ya creo que va más lento Lo de Minecraft Pero esto no Esto va más lento Yo no me rindo Para ustedes Uy mal Está fácil Está fácil Está fácil Les paso la aplicación Y vean Vean lo fácil que es Ay No fácil Entonces les explico Está muy difícil La canción se llama Final Form Ah sí Acá está No puedo Miren No puedo Se los juro ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago? Tío Es que ¿Cómo lo hago? ¿En serio? Imposible Este es un demonio Que va más lento Ya voy a intentarlo Hacerlos El celular Alejado Y con los dedos A ver No se verá Y en el siguiente Voy a poner el celular